Hola amigos hoy vamos a quitar una manija de puerta delantera de un BMW lo primero que tenemos que hacer es ubicar ese tornillo que está ahí quitamos después de retirar una tapa plástica y procedemos a aflojar ese tornillo tengan mucho cuidado que no se vaya a caer ya que si se cae tendremos que desarmar toda la puerta para poder sacar ese tornillo una vez flojo procedemos a retirar con unos pequeños movimientos hasta que sale completamente ahora jalamos con un poco de fuerza la manija hacia nosotros para poderla retirar jalamos hacia nosotros con un poco de fuerza y listo hago énfasis en tener mucho cuidado al momento de retirar ya que este tornillo que tenemos aquí muchas veces tiende a caerse y tendríamos que desarmar toda la puerta por dentro para poder sacar ese tornillo ahora podemos quitar las gomas sin ningún problema para poder pintar o para limpiar hasta que pegamos pero como llene эта la que